A mi madre idolatrada que en tus senos arruñaste, mi tierna juventud A hora de la mañana, madre reina soberana, para mi todo eres tu Eres ángel divino que alumbrará mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce, madre, internecida, para tu bendición Vengo aquí mi madrecita, a rendirte adoración Por eso no pudiste cariño sin condición Es por eso que te adoro como el mal rico tesoro que no se encuentra más Cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero como el que tú a mí venas Tan seguro y convencido que solo tú eras mi amigo, mi vida y mi dolor Y lo digo sin hablar de las caricias de una madre, ahí no es, pasó el amor Vengo aquí mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición ¡Gracias! ¡Gracias!